¡Vale, vale! ¡Espimo empiezas tú, vale! ¡Espimo empiezas tú, vale! ¡Sí, sí, todo igual! ¡No se cambia nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quiere batallas buenas, hostia? ¡Manos arriba, joder! ¿Dónde está un poco, eh? ¡Dios, hambreando, tranquilo! ¡Haciendo esta mierda! Yo gano en los vinilos Mira, a ver, yo tengo las razones Tú te quedas aquí, yo voy a competir con Chuty y Berriescones Sí, coger, yo acabo Perfecta entrada de comida de rabo Porque yo te hundo Vinilo LP Y decirle ¡Largo paludo! Mira, improvisando no puedes parar Yo hago las cosas que están viniendo Con tus razones se estanca el rap Te lo digo improvisando, al final yo te mato Esto es un estanque, porque aquí está el pato Está el pato, pero si tira de libreta Cosas bien hechas, esta estatura está incompleta Joder hermano, yo te penetro ¿Dónde vas, medio metro? Sabes que sí, porque no soy un demente Me hablas de libreta y vas a estar encarcelado en tu subconsciente Sabes improvisando estos avecinas Si no gana batallas, te queda la raya de cocaína No, pero bueno, si te das clavado, habla demente Porque demente voy sobrado Porque yo te atosigo Demente voy sobrado Y de nurón así te digo Sabes que a mi no me puedes parar Una cosa, el tamaño de la cabeza es proporcional a la inteligencia ¿Quieres hacerlo? Porque yo causo consistencia Estar en la capa llorando y siendo Esquivo es mi referencia Esquivo es mi referencia Esquivo es mi referencia ¿Esa frase tiene coherencia? No hermano, soy el profeta Refreferencia, tú eres una etiqueta Claro que sí, porque yo tengo los ritmos astrales Dices que no tengo coherencia Coherencia es que tú estés aquí en semifinales Se lo digo improvisando Rima lerda No se va a romper el culo Porque no estoy tensando la cuerda Pero bueno, mi rima es la sucelaria Astrales, me corro en su cara y hacemos la vía láctea Joder, están flipando Eres un cualquiera tío, te estoy follando A mi improvisando que aproveche la vía láctea Cuando le chupo las tetas a tu nombre y salta sin traga leche Sabes que improvisando esto mata No estábamos en Asturias, pero eres una vaca Pero bueno, yo voy a deleitarte Habla de leche Le ché de la competición y sin despeinarme Tiempo, tiempo, tiempo Un fuerte ruido para los dos, joder Fuerte ruido, derecha, puérame derecha Hostia, acabo de demar guapísimo tío Esquivo a mi izquierda Vale No sé, no sé, bueno, la gente tiene cosas Vamos a ver lo que ya ha curado A la de tres, una, dos y tres Pasa Estimo Es lo para los rechaz, joder A la de tres, una, dos y tres